Bueno compañeros, mucha suerte, tranquilos. Ya me puse tercero, por fin. Muy bien compañero. Listo, nos vimos. Cuidado Ty, con mucha lag. Uy, se partieron aquí delante mío. Se fue Ramses. Patinó. La curva es súper traicionera. Toca a veces con mis tantos firmas en tercera. Sí. Ahí lo tiene en la izquierda. Tengo la batalla a la izquierda. Ajá. Muy bien. Tengo ganas de risa adelante. You're clear. Norris está defendiendo como si fuera la última vuelta. Tenemos una bala de gorris. Fresco. Lo dejes de ir. Qué sé. Se ha enroscado uno en esa pelea. Uy, qué le pasó acá ahí. Se despistó parece, no sé por qué. Muy bien. Muy bien compañero. ¿Vas en pollo? Uy, pero falta... Me faltó un huevazo. Me faltó un huevazo. A él le gusta mucho sobrepasar en la... en la chicana. En la chicana. Sí. A mí me la hizo ahorita también. ¿Qué pasó compañero? ¿Está bien? Un toquecito ahí con Norris. ¿Vas en la chicana. Clear. Halfway behind. Halfway behind. Ah, Norris. Still there. He's clear. ¿Te pegaron? No, no, no. Este man está defendiendo como si fuera... la última vuelta. Este man. Sí. No deja pasar, pero bueno, está bien. Y la agarré en tercera. No, todo bien. ¿Lo salvaste? Todo salvé, lo salvé. Bien. Usé el truco de acelerar y frenar al mismo tiempo. Vale. Yo sé que tengo más ritmo que Norris. más ritmo es que le llevo por ahí 15 kilómetros por hora en la recta. Nada más. Nada más. Right side. You're clear. He's on your right. Still there. Allí no va a penalizar el juego. Májame. ¡Suscríbete! 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 ¡Ready! ¡Dónde está! ¡Listo! ¡Me lo quité encima! Creo ¿Se lo quitaste encima? ¡Sí! Creo que voy de– ¡Suscríbete! 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 Gracias, Mateos. Todo bien, parceras. y 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 No, Eric, Eric, ¿qué hace? No, Eric, y yo diciendo que es limpio Estaba peleando conmigo Ah, me quiere penalizar esta porquería ¿Por qué? Ya, pits, estoy en los pits ¿Usted también, compañero? Sí Sí, bien Ah, me van a penalizar por ceder los pits Te pasaste Ah, me pasé el pinche Diez segundos Él se fue, Eric Ah Sí En teoría con esto ya tenemos Ya para terminar No, me clavó 10 segundos, estaba inarmado Ahí, aquí, ¿qué tal? Ok No, ok No, 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 no. Pregúrame conmigo ¿Por qué? Ah, sí, lo que estamos haciendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, Mateo ¿Por dónde? Por arriba, listo ¡Suscríbete! Pues yo le hago mejor Este carro está destruido, hermano ¿Cuál? El de Guida ¿En serio? Sí No tiene luces siquiera No tiene luces No tiene luces de la comida No hay luces No hay luces Ontad Y Para encontrar una luces Debes Un saludo Un saludo Y ya está. 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 Salve, salve Tocale 10 segundos hasta ahí Y sin penalización compañero, voy limpio como una princesa Como una princesa excelente hermano Llegando a la meta compañero, segundo el chileno El chileno Podio para Monster Parece, parece, parece Parece que es podio para Monster Parece que es doble podio Vamos Monster Ah, me gano ese man Te paso en la meta Solo por la penalización No Buena Thay, buena Thay, excelente Bien, bien, bien Tremendo, sacamos la carrera Buena Buena, buena 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 Buena